Te vamos a ganar. Te has prometido. Te has prometido que te vamos a ganar. Intentamos, obviamente que ching. Claro que sí señores. Desde ahorita, a recargar. Desde ahorita. Quédalo, quédalo, quédalo. Bien, bien, bien. Algo es algo, algo es algo. Vamos, 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 que se vaya, que se vaya. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Esquíbalo, esquíbalo, esquíbalo. Ya está, ya está, ya está. Lo tenemos directo. Bien, 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 bien. Vegeta es el pendejo, ¿no? Yo también tengo técnica, Vegeta. Yo también tengo técnicas. Yo también tengo técnicas. Si me dejas hacerlas más fuertes sería chévere. Vamos. Es el momento, es el momento, es el momento. No sé cuánto le baje, pero ojalá que le baje bastante. Ojalá que le baje, ojalá que le baje. Bien, 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 le dio, le dio, le dio, le dio, le dio, le dio, le dio. Que venga, que venga, que venga, que venga, que venga, 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 venga. No se mueve, ¿ah? Y lo he puesto de nivel fácil, no, está en el nivel normal. De nivel normal. Ya, dale, dale, dale. Bien, 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 bien. ¡No! Hijo de fruta. Vegeta. Vegeta, perro. Mira todo lo que me baja con eso, vuelto a acabar. No me vas a matar, no me vas a matar, no me vas a matar, no me vas a matar. Parate, parate, parate. Parate que me falta. Dale, dale. Dale, dale. Yo, 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 yo. Primero, ayudo. Primero el ataque. Bien, 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 bien. Queda poquito, queda poquito, queda poquito, queda poquito. Qué poquito, queda poquito, queda poquito. Vamos. Se recargó, se recargó, pero no hay problema, no hay problema. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Bien. Ya está, ya está. Con una patada en la espinilla. Ahora los, los tres tenemos que atacarlo con el Taioken. Para qué? Como, como que pa que el Taioken?